¿Qué es la capacidad de reaccionar a estímulos? En la vida cotidiana nos lleva a la no dualidad, pero en cambio la experiencia protagónica de reaccionar ante estímulos cualquiera que estos sean, a través de sensación diferenciadora nos lleva a la habitualidad. Nosotros básicamente estamos encarcelados por los hábitos, por nuestra habitualidad. Le llamamos formas bonitas, le llamamos zona de confort, por ejemplo. Le llamamos, por ejemplo, otra forma bonita, le llamamos herencia. Es lo que tenemos y que ni modo de quitarse encima. La herencia. Le llamamos las tendencias conscientes o las tendencias inconscientes. Hay muchas formas en las que el yo logra subsidiar su propia existencia. Lo que la Daita plantea es una cosa muy sencilla. Es que mientras la cognición se haga un proceso basado en los hábitos, la realidad se mantiene. Pero si en cambio la experiencia cotidiana, la respuesta a los estímulos, se dan a través de factores como la habilidad, entonces lo que empieza a emerger es lo real. ¡Gracias!